Bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Ahora la casa productora Warner quiere revivir la Liga de la Justicia. Después del éxito de Los Vengadores, se ha decidido llevar al cine la Liga de la Justicia, la reunión de superhéroes de DC Comics. Will Bill, el guionista de la película Gangster Squad, ya está trabajando en los primeros borradores de un posible guión para una película en la que podríamos ver a Linterna Verde, Batman y Superman. Los Vengadores es la película más taquillera en lo que va de 2012. Ha recaudado, oigan esto, 1.300 millones de dólares. Los avances de la ciencia también están en 13 News. Un grupo de científicos en Suiza asegura haber restaurado la movilidad de ratones paralíticos por lesiones en su médula espinal, al estimularlos con químicos y electricidad. Hay que aclarar que el experimento no es una cura para heridas en la médula espinal de seres humanos, aunque hay precedentes en 2011, donde un hombre en Oregon, Estados Unidos, fue capaz de ponerse de pie de nuevo a medida que su médula fue estimulada con electricidad. A través de su página oficial de Facebook, el DJ David Guetta publicó que está buscando su ultra fan en Latinoamérica. Se trata de un concurso en el que el ganador podrá presenciar el show del aclamado DJ en Rock en Río Madrid del próximo 6 de julio. Sus seguidores deberán ingresar al sitio en internet y seguir las instrucciones que incluyen pedirle a sus amigos una votación masiva. El ganador se dará a conocer la última semana de junio para que pueda reclamar su premio. Tenemos más 13 News para ustedes en Twitter, también estamos en Facebook y en nuestra página canal13.co. En cualquier momento más 13 News. ¡Gracias!